Así son ellas Así son ellas Y así hay que agarrar los vicios Por culpa de ella Hasta la vida se acaba Por culpa de ella Y así acabaron los vicios Por culpa de ella Hasta la vida se acaba Por culpa de ella Y así se vistieron de luto Por culpa de ella La calle por donde andaban Por culpa de ella Y así se vistieron de luto Por culpa de ella La calle por donde andaban Por culpa de ella Te dije que no te fueras, así son ellas, y tú del cruce lo hiciste, así son ellas En un camino tan largo, así son ellas, y a la radio lo que tú hiciste, así son ellas Hacen tres días que no como, por culpa de ellas, hacen cuatro que no bebo, por culpa de ellas Hacen cuatro que no bebo, por culpa de ellas, hacen cinco vidas mías, por culpa de ellas Lloras de gusto no tengo, por culpa de ellas, hacen cinco vidas mías, por culpa de ellas. Lloras de gusto no tengo, y por ti será. Lloras de gusto no tengo, y por ti será. Lloras de gusto no tengo, y por ti será.